5 autos normales que ahora son unos monstruos En el mundo motor existen autos que compras porque quieres y deseas con todas tus fuerzas Realmente te enorgullece conducirlos Y también están aquellos que compras porque es lo que puedes pagar y punto Kia Rio, Toyota Yaris, Hyundai Elantra, Nissan Versa, entre muchos otros Son parte de una lista interminable de autos económicos que cumplen con la simple y llanamente labor De llevarte del punto A al punto B más rápido que caminando Pero existen majestuosos momentos de locura en la mente de un fabricante de autos En los que decide que un plebeyo puede convertirse en caballero Número 5 Hyundai Elantra N Que puede ser más genérico que un Elantra 1.6 litros naturalmente aspirado, 120 y tantos caballos de fuerza Barato de comprar, barato de mantener y no esperes más, ¿no es así? Pues lame mis tubérculos, dice N, división deportiva de Hyundai Y hace solo unos días presentó el nuevo Y hace solo unos días presentó el nuevo Elantra N Es un Elantra, es un SEAT práctico y familiar Pero con un tratamiento sensual para adultos Que le da una suspensión deportiva, caja automática de doble embrague Chasis con rigidez revisada, neumáticos para circuito Aerodinámica diseñada para destrozar a cualquier deportivo Y el tremendísimo motor N de 2 litros Con casi 280 caballos de fuerza y 400 newton metros de torque Con los que logra de 0 a 100 kilómetros por hora en solo Hay 5.3 segundos majestuoso Aplastando a competidores como el Golf GTI de Volkswagen El Mazda 3 Turbo, el Subaru WRX, el Mustang EcoBoost, el Civic Type R Todos y cada uno son sodomizados sin piedad por este Hyundai Que le saca el dedo medio a Hyundai rápidos y furiosos Tokyo Drift Número 4 Toyota Yaris GR Piensa en un Toyota Yaris que se te viene a la mente Un carrito pequeño y femenino Un carrito económico de bajo consumo Muy barato de comprar y mantener Ok, ni por un segundo pienses en una bestia demoniaca De tracción en las 4 ruedas 268 caballos de fuerza y 370 newton Metro de torque acoplados únicamente a una masculina En una caja manual que logra de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5.4 segundos Y que por alucinante que parezca Porque si, esto es un Yaris Es un Yaris GR que tiene un precio promedio en América Latina de 40 mil dólares Voy a que ascha Así es caballeros, el Yaris es una cosa Agrégale las letras GR y de Yaris solo le queda el nombre Número 3 Volkswagen Jetta GLI Nada como un bonito y civilizado Jetta para tu esposa o madre No es así Un auto confortable de maletero y plazas traseras muy amplias Es perfecto para la dama promedio al volante Ahora, ¿qué pasaría si tomas este auto? Y lo convertimos en meramente un auto enfocado en deportividad Lo convertimos en un Golf GTI con maletero Exactamente, eso es el Jetta GLI No hay nada, absolutamente nada Que en la nueva generación del Jetta GLI Se pueda comparar al GTI Y encontrar una diferencia La única diferencia es que se ve como un Jetta Pero los invito a conducir los dos autos Y no encontrarán un solo motivo fuera del look Para pagar más por el GTI y no llevarte a casa un casual GLI El motor es el mismo 2 litros turbo y 230 caballos Acompañados de brutales 350 Nm de torque Todo logra de 0-100 km por hora en solo 6 segundos Gracias a la mejor caja automática del mundo La DSG de doble drag del grupo Volkswagen de 7 marchas La atracción es delantera pero no tiene nada que envidiar en un autódromo a una integral Gracias al mismo diferencial delantero de desplazamiento electrónicamente limitado Que lleva su hermano, el Golf GTI Diablos, este auto no solamente es un auto normal convertido en monstruo También es una ganga de deportivo por su categoría de precio baja En comparación a la mayoría de sus competidores Hyundai está encendido pero si pudiéramos definir con un solo modelo de auto Lo que es un auto pequeño, barato y mediocre Y 20 sin lugar a dudas tiene que estar en esta lista Y es que quien podría desear tener un 20, no es así Solo quizá aquel que lo único que puede pagar es una bicicleta Pero espera, eso es porque no conoces el 20N 1.6 litros turbo de 204 caballos de fuerza y 270 Nm de torque Catapultan al N más pequeñín del mundo en solo 6.9 segundos de 0 a 5 km por hora Pero eso no es todo, este auto no solamente es rápido Tiene suspensión de circuito N, caja de cambios cortos N, frenos de elantra N-Line Chasis 50% más rígido, lo tiene todo para hacer un micro deportivo de autódromo Y además en Europa, mercado donde se vende este pequeño pero picante Mediatan Tiene un precio razonable, tan barato como un Corolla o Massa 3 Y no cabe duda que vale cada centavo Número 1, Mazda Miata El MX-5 Miata es por excelencia un auto barato hecho deportivo tradicionalmente Las primeras generaciones te hacían de 0 a 100 km por hora Primero 10.5 segundos, luego bajó a 10 segundos La más rápida luego se puso en 9 segundos Hace relativamente poco recién pisó los 8.5 segundos Pero la nueva generación del Mazda Miata no solamente es la más liviana de toda su historia También es una de las más potentes Naturalmente aspirado comparándose en potencia con la que fue alguna vez la MX-5 Speed Que venía con motor 1.8 turbo Pues esta traine un motor 2 litros naturalmente aspirado Pero también tiene 180 caballos de fuerza Y logra de 0 a 100 km por hora en majestuoso 6 segundos Eso es prácticamente lo mismo que el Jetta GLI del que hablamos anteriormente con mucha más potencia Y este es un auto preparado para comerse cualquier circuito Y por encima de todo es muy barato con un precio promedio de 19.000 dólares en Latinoamérica Obviamente tienes que comprarlo con caja manual Obviamente tienes que comprar un casco con él Y ve a conquistar tu circuito de autocross o track days locales Vale la pena comprarlo con ese objetivo Dicho esto, ¿por qué no le das un me gusta a este video si te ha gustado? Y lo compartes para saber si quieres que sigamos haciendo videos como este Haznos saber tu opinión en los comentarios ¿Cuál de estos es tu favorito? ¿Y qué otros autos normales en versiones monstruosas conoces? Mientras tanto te recuerdo que yo soy José Miguel Calderón Esto es el Dios de los Autos Y conmigo Hasta la próxima